Hola, buenos días. Mi nombre es María Pía Martínez. Hoy estoy recibiendo mi casa de marcas y asociados. Helecí una tipología T. Siento una emoción muy grande. Me han cumplido mis sueños. Esta empresa estuvo conmigo en todo momento. Todas las preguntas fueron contestadas y estoy muy contenta. Así que yo les aconsejo a todos que si quieren cumplir sus sueños, esta empresa es lindica. ¡Gracias!